Eso es lo que te dijo Mephi, se ve que es estrategia para hacer contenido. O sea, se ve alegría. Y Pantera me lo dijo, no confíes en él, porque él ahí arriba dijo que va a partir, sí, sí. ¿Sí? Ya, eso. Pero, ¿quién de los dos? ¡Ahhh! ¡No morías! Sí, ya. Eso, es que no te diste cuenta que la vaina, que yo como llego a Mephi, y la vaina se ve que es que, que es como por estrategia, como que para armar contenido para que la gente vote por él. Se vio así, literalmente. ¿Cómo para que el manzueles? Ajá. Porque, ¿qué pasa? Cuando estaba cortado, llamó a Karen. ¿Y qué? Que ya le dije a culo. Ya le dije a culo y culo, salí. ¿Qué? ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está? Yo sé que está bien. Viene, viene, viene. ¿Cuál piro crees que es normal? Normal. Y, entonces, arriba, arriba él dijo que va por ti. ¿Qué? Arriba en el bronce. ¿En el bronce? ¿En el bronce? Total que va por ti. Va por tu cabeza. ¡Claro! Que venga que lo estoy esperando. No te dejes ganar psicología. ¡Claro! ¡Claro! Me hubiera visto. Ya. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¿Tú sabes por qué? Estudia a las personas. ¿Tú sabes por qué te dijo que deja esa vaina? Bueno. No te vas a borrar. 10 minutos. No ha entrenado. No ha entrenado. No ha entrenado. ¿Has entrenado? Antes de llegar tú. Mira que estás acostado. Llamo a Karen. A todos. Sí, le están contando lo que están hablando. Escuché. Es un bobo. Sí. Se están dejando ganar. Se están dejando este man. Y el que menos... El que menos confunde es con los tauros. Así que... Así que... No sé cómo soy. Estoy de acuerdo a ti. ¿Qué? A mí me pareció raro. A mí sí me pareció raro. Y después viene... Parece mujer chismosa. Y después viene y llama a Karen. Parece mujer chismosa. Es que ¿desde cuándo le ha llamado a Kulotávolo para contarle algo? Confía en él más. ¿En serio? Yo escuché que le estaba contando... No confía en Kulotávolo. No confía. Cien por ciento. No. 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 las cosas como son. ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famososrupios? Ponte al día de una. Con la app de Vixx. Encontrarás todas las galas anteriores. Repeticiones de la previa y el aftershall. No te pierdas nada. La casa... La cosa... La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de Vixx. Ya...